Sí, realmente, en primer lugar, agradecer al Consejo Deliberante, a todo el Consejo Deliberante, a todos los concejales, que por unanimidad han aprobado el presupuesto 2021 para que podamos brindar todos los servicios que correspondan al municipio en la ciudad de Posada. Hubo que agudizar el ingenio con el equipo porque armar esta estructura de gasto en este tiempo de pandemia habrá sido complicado. Sí, es complicado la previsibilidad, ¿no es cierto? Esto es, diríamos, una situación que hoy no sabemos cómo se va a estar planteando el año que viene, como seguramente en el presupuesto que se planteó el año pasado para este año no se preveía estas cosas. Bueno, nosotros en esta situación algo podemos prever para el año que viene de lo que nos ha pasado este año, ¿no es cierto? Pero, no obstante, son previsiones, lo importante es la ejecución de las cosas que se den como corresponde. En consonancia con el gobierno provincial, que es el primero del país en tener presupuesto, bueno, Posadas en la misma línea debe ser una de las primeras ciudades del país. Sí, desconozco un poquito en qué posición estamos con respecto a las aprobaciones, pero sí, debemos ser alguna de las pocas municipalidades que ya contamos con presupuesto para el año que viene. Así que, nuevamente, agradezco al honorable Consejo Deliberante, a su presidente, todas las autoridades y concejales que realmente hicieron un tratamiento muy firme, muy serio de todo este tema y que hoy nos permite ya contar con ese presupuesto aprobado. Gracias. Gracias.